Ahora vamos a... empezamos el capítulo 9, que es el bloqueo del erector espinal, el ESP. El ESP es una técnica muy sencilla que ha logrado muchos adectos por la simplicidad de su realización. Y les voy a enseñar cómo yo lo he entendido y cómo se lo explico a mis alumnos. Dos recursos mnemotécnicos. Primero es este. Tres. Tres, ¿qué significa? Tres músculos, trapecio. Romboides y erector espinal. A tres centímetros de la espinosa. Esta es la espinosa. Entonces, nuestra secuencia ecográfica es... Uno. Procesos espinosos. Procesos espinosos. Dos. Láminas. Tres. Tres. Transversas. Recordad, la tranversa empieza por T y es cuadrada. Proceso transverso. Proceso transverso. Y el cuarto. Vemos las costillas. Las costillas son redondas porque empiezan por C. Entonces, cuando yo estoy muy lateral, veo costillas y veo pleura. Y cuando estoy más medial, lo que veo es transversa. Entonces, el erector espinal lo podemos hacer en dos sitios. Uno. Retrolaminar. Lo que también nos vale para bloquear el ramo descendente posterior. Bloqueo de erector retrolaminar. O bloqueo del erector espinal clásico a nivel de la transversa. Esto es válido para bloquear toda la musculatura posterior de la espalda, porque voy a bloquear los ramos de los nervios espinales posteriores. Con esto, podemos hacer toda la cirugía dorsal. Y espero que les haya venido bien estos tips. Ahora pasaremos a hacer el escaneo en el modelo vivo y la práctica de punción en el cadáver. Gracias. Gracias. Gracias.